Presenta Visión Red En el foro de Visión Red que estamos transmitiendo desde la ciudad de Teciutlán, Puebla, México, su servidor Carlos Martínez para todos aquellos que se acaban de conectar. Terminamos el primer segmento hablando de los cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en este segundo segmento, les comunico, les recuerdo, estamos completamente en vivo y tenemos en el foro al licenciado Luis Enrique Bruno, quien es abogado y militante de Morena. Y bueno, vamos a hablar en este segundo segmento el tema de la reestructuración de Morena, o sea, los cambios de dirigencias de los candidateables a la presidencia de la República y a la gubernatura de Puebla. Bruno, pues bueno, nuevamente te vuelvo a saludar en este segundo segmento para todos aquellos que están conectando y quisiera arrancar este segmento con la declaración que hace Noroña en una rueda de prensa en función de, este, le mando un mensaje al presidente de la República. Noroña aspira a ser, a suceder al actual presidente y creo que es senador, es diputado federal, perdón, es diputado federal. Y bueno, ¿te parece que corramos video? Sí, sí, sí. Corran video, por favor. Este mecanismo para decidir candidaturas, en 2012 yo quise ser jefe de gobierno, se dijo que Mancera había ganado, yo respeté la decisión. En 2018 yo fui elegido precandidato al Senado por el Consejo de Morena, junto con Martí Batres y Bernardo Batis, y asumí la decisión que no me favoreció. Y hacia el 2024 yo creo que les ganaré la designación, creo que están subestimando al pueblo, creo que abajo las condiciones son muy positivas, pero sea cual sea el resultado yo asumiré el mismo. Pero creo que estamos en un momento delicado, en un momento en el que todo el aparato del gobierno debe abstenerse de participar, debe abstenerse de generar publicidad hacia alguna de las personas que aspiran, y creo legítimamente, lo digo con toda la admiración, el cariño y el respeto que le tengo al compañero presidente, que debe sacar las manos del proceso. Ya dio las señales suficientes de quién cree él que debe relevar, ya ha mandado todos los mensajes que puede realizar legítimamente, de a quién le gustaría él. El diputado federal Fernando González Noroña, el día de ayer hizo público su deseo por participar para buscar la candidatura a la presidencia de la república, que todavía faltan dos años, pero internamente el propio Mario Delgado ya les dio luz verde y pues él le pide a Andrés Manuel López Obrador que saque las manos del proceso, que no las vaya a meter y que deje que este proceso corra de manera natural y que sea el pueblo el que decida. Puso anteriormente como ejemplos del proceso de la selección de los candidatos a la presidencia de la república a los gobiernos anteriores, quienes simulaban una democracia y que al final el jefe político de todos, que era el presidente de la república en turno, decidía quién se quedaba con la candidatura. Entonces dice Noroña que se corren estos riesgos dentro de Morena porque hay conflictos, hay divisiones y hay quien pretende que sea así. También señala que el propio presidente de la república ya ha dado muestras de con quién están sus afectos. Él no dice el nombre, pero yo sí te puedo señalar a Claudia Sheinbaum, pudiera ser, o el otro que le convendría como relevo y que está bien colocado en el ánimo social es el embajador, el canciller Marcelo Ebrard. Pero bueno, así están las cosas. ¿Qué opinas al respecto? Pues creo que tiene razón en algunos sentidos, por ejemplo, pero creo que no debería referirse tan al presidente como al presidente de Morena, que es Mario Delgado, quien definitivamente creo que sí tiene una cuestión más corta en cuanto a Noroña, aunque Noroña claramente es del PT, no es de Morena. Ahora bien, me parece que el ejercicio que hace Andrés Manuel es algo que va, debería sentar un precedente. En el pasado existían los famosos tapados, los tapados que llegado el momento, el gran elector, como es el argot que se llama en esa circunstancia, decía quién iba a ser realmente el candidato del partido de Estado para que ganara. En este caso, no. En este caso los ha revelado. ¿A quién? ¿Dijo quién? Pues estaba Sheinbaum. A ver, a ver, Claudia Seymann. Venga, Claudia Seymann por ahí. Está Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, ¿quién más? Está Ricardo Monreal. Ricardo Monreal. Está Adán Augusto. Está este... y Noroña, ¿no? ¿Esos que están en pantalla? Así es. Ahora sí, hay que se quede tantito y síguenos platicando. Sí, yo pienso que en ese sentido él los ha mencionado para que la gente o para que ellos hagan lo que crean conveniente en el sentido de que se vea realmente a quién apoyan las bases, ¿no? Sí, porque el presidente de la República no ha mencionado ni a Ricardo Monreal ni a su Gerardo Rodolfo Fernández. Noroña. Incluso cuando hicieron ese evento masivo donde no fue invitado este Ricardo es que se molestó. Y ahorita está en la misma situación Noroña que dice que tampoco lo están invitando a los foros de consulta. Bueno, hay algo ahí que analizar que es algo que me parece a mí de fondo, ¿no? El hecho de que sean nombrados significa de que tienen cierta posición política y cierta exposición como incluso el escrito de Morena habla por la cuestión de las encuestas que es necesario que seas conocido para ser elegido. Ricardo Monreal dice que las encuestas... No, no. Está bien. Él no cree en las encuestas. Tampoco el dirigente político de formación que es Enrique Dussel dice que las encuestas no son lo que debería de ser. Yo estoy de acuerdo. Porque también depende de cómo las manipules. Y aparte las encuestas son creadas son en su sentido original es para consultar a la población y diseñar un producto de consumo. Pero el partido político es un grupo de deliberación en donde se conserva una ideología política y se debate y se discute. Entonces, la encuesta no te da democracia. En un sentido... Solamente te da un pulso de más o menos como tú dices. Bueno, ¿qué tengo y qué tengo que hacer? Sí, democracia. Pues podríamos decir que sí puede dar democracia porque se entiende y eso es a lo que voy también. se entiende que se le pregunta a determinado sector de la población y de eso que debe ser un método. ¿Qué tan fuerte está esa democracia? Y esa encuesta debe ser con un método, con un tipo de pregunta. Y con un margen de 3 a 5 puntos de diferencia nada más. Y con una cuestión de presentar a los que verdaderamente estén compitiendo. Yo tampoco creo que deba ser así. ¿Tú cómo consideras como un joven preparado, porque lo eres, de estos jóvenes políticos de nueva generación, ¿qué es lo que necesitamos? De verdad, Luis, necesitamos jóvenes preparados de nueva generación que entren a la política a ser política profesional. Claro. Entonces, ¿tú qué opinas? Yo creo que debe hacerse de acuerdo como dice el estatuto, que se hagan las asambleas distritales, que se vaya a las estatales y a la nacional y se decida el candidato. ¿Cómo se decide entonces así a través? ¿Qué? ¿Lo deciden los miembros? Así es, sí. Los miembros deben elegir quién va a ser el candidato y al final nacional será quien decida. La asamblea nacional. Pero eso es lo que debe de hacerse porque eso es lo que hay con un debate. ¿En dónde se iba? Eso debe haber un debate, debe haber una confrontación. Vándanos a pantalla, por favor. Ahora, en ese sentido, ¿por qué digo que debe haber confrontación? Porque un partido político es una propuesta ideológica de nación. ¿Por qué momento lo hace? No es un producto de mercado. Esa idea de que debe... Vamos a ir aquí en bicicleta y vamos a salir aquí haciendo tortillas. Pues para vender. Comiendo taquitos. Comiendo taquitos para vender. Una cosa es que salga natural. Digo, definitivamente a mí me queda claro que en esta cuestión entre Brad y Chewman, por ejemplo, Brad definitivamente tiene mejores asesores de marketing político, ¿no? Te recomiendan mejor, está más organizado. Se ha notado que es más... Tiene una visión más... Es más político que Chewman. Se ve más presidencial. También es de destacar que Marcelo Ebrard tiene ya dos veces que ha declinado a favor de Andrés Manuel. Una para jefe de gobierno en el 2000 y la otra para presidente del 2012. O sea, no dudo que sea un hombre fiel... Eso es una carta fuerte. ...a la postura... Sí, de Andrés Manuel. Esa podría ser una carta fuerte Marcelo Ebrard. Podría ser, podría ser. Ahora, lo malo es la cercanía que tiene con gente, por ejemplo, como, y lo tengo que decir, como Ricardo Monreal. A mí Ricardo Monreal simplemente no me parece alguien que siga los principios de la 4T. Existe el la 4T... ¿Es un opositor dentro de Morena? Porque así lo han señalado. Yo creo que tiene prácticas de las que no se ha desprendido. No va de acuerdo a la cuarta transformación. A Monreal se le conoce por el monrealazo en su estado natal, ¿no? A Monreal se sabe que es un personaje que alineó. ¿Cuándo la gubernatura? Él quería ser candidato por el PRI. Ajá, no se la dieron. ¿Y se fue por el PRD? Se fue por el PRD y paz, los desfonda y gana, ¿no? Entonces, me parece que... Ahora, no satanizo la maniobra política, es necesaria, es política. ¿Es inteligente? Se hace, sí. Pero, en ese sentido, la transformación de un país y una cuestión de querer hacer las cosas y, como Andrés Manuel, como un ejemplo que se supone que los militantes aspiramos, quizá, a seguir principios, debería de atenderse, primero, a la cuestión ideológica de lo que Morena propone. Primero, porque el hecho de agarrar y cabiliar y allanarte de muchas voluntades y lo demás te desdibuja y te descientifica como un ente político. Y eso es lo que le pasó al PRI. Esa es la historia del PRI. El pragmatismo... ¿Pulverizado? El pragmatismo a costa de la ideología. El pragmatismo a la costa de la ideología no siempre resulta en algo bueno. Resulta como el PAN, por ejemplo. El PAN, y hay que decirlo también, tuvo momentos en que fue un verdadero opositor democrático. Finalmente, ¿quiénes apoyan a los estudiantes en el 68? El PAN. No Fernández de Ceballos, ¿eh? No Fernández de Ceballos. El PAN. El PAN. Los hombres santos del PAN, por así decirlo, a sus fundadores, ¿no? Igual el PRD, el PRD empieza como una corriente democrática del PRI. Con... Con Muñoz Ledo, con Ifigenia, si no... Con Temo Cárdenas. Con Temo Cárdenas, claro. Fue el fundador. El mismo Andrés Manuel, ¿no? Este... Y a partir de eso es como se va generando una discusión y se va creando un ideal de lo que debe ser una patria, de lo que debe ser un país. El pragmatismo por el pragmatismo nos lleva a la crisis actual, en la cual no hay ventilar... El pragmatismo para la gente común, ¿cómo lo debe entender? El hecho electorero, electorero, ¿no? O sea, me junto, les vuelvo a repetir, como PAN y PRI, me junto para ver si... Como tengo 5 puntos aquí y 10 aquí, los junto y hago 15. ¡Oh, mi rey! Pues no es cierto, porque los panistas que son panistas verdaderamente jamás van a comulgar con los PRIistas. Entonces, ok, a ver, ellos van por un... Digo, por un objetivo. Sí. PAN y PRI y lo que queda del PRD. Lo que queda. Lo que queda, porque ya estaba... Ya creo que en varios estados perdió su registro. Y en las mismas está Movimiento Ciudadano, que creo que ya perdió su registro en varios estados. Digo, le convendría más unirse, ¿verdad? Decían por ahí que es una... Yo creo que no, pero en específico, a mí, por ejemplo, quien me convence a mí personalmente de los que están... De los que expusieron. Ahora, como dijo Noroña, a quien gana hay que apoyar, ¿no? Finalmente lo que se debe hacer, siempre teniendo bien firme la bandera ideológica. Pero a mí me parece que Sheinbaum sí es más acorde a los principios políticos que Andrés Manuel llevó como bandera. Y eso es muy importante. Hace tiempo, cuando llegué a TCUPLAN de regreso de Puebla, por ahí del 2017, empezamos a querer dar clases de formación política teórica. Y nos decía un compañero, bueno, ¿y por qué no enseñan mejor a defender el voto, a hacer actas de impugnación? Entonces, sí, llegará su momento. Pero lo primero es saber por qué estás luchando, cuál es la causa, a qué es a lo que debes llegar. A pesar de las alianzas que hagas, ¿cuál es lo que debes tener tú en mente que se debe de lograr? Siempre y cuando no nos vayamos de esa línea que es el destino al cual estamos luchando. O sea, no pierdas el objetivo, el propósito. Y la idea, y la forma de comportarse. Y la ideología, por lo que estamos todos. de la ideología puede surgir la praxis, no que la ideología se adapte a la praxis, y eso es lo que hace Monreal. Ajá, a Monreal la praxis, el cabildeo, el júntate aquí, allá, el menú, el que estoy con Dante Delgado, que me voy contra Cuitlagua, que defiendo a tal, y estoy con Sandra Cuevas, pues que es una persona. O sea, eso genera desconfías al interior de Morena. Por supuesto, claro, por supuesto. ¿Lo descartaría, entonces también? Yo creo que sí, porque es raro encontrarte a una persona de Morena que realmente se identifique como monrealista. ¿Podría irse a la jefatura? ¿Quién sabe? Está muy competido, ¿eh? Porque acuérdate que en esta pasada, como en la pasada, que iba a venir negociando, sí, sí, es un negociador, profesional. Sí, pero... Y es un político profesional que siempre saca raja de sus movimientos políticos. Entonces, la vez pasada, él quería ser jefe de gobierno. Claro. Y le dije, pero no porque la que ganó la encuesta es Claudia Sheinbaum. Claro. Entonces, estaba que si se iba o no de Morena, y es más, se abrió, se fue, se desapareció como una semana, ya te acuerdas que estaba en su casa muy tranquilo, hizo un poco de drama, y ya luego ya fue el candidato al Senado y presidió. Yo no pretendo descalificar al senador, O sea... No, o sea, estamos siendo objecitos. yo lo que... O sea, es muy... Dime. Sí, es una valoración. Claro. Los morenistas no confían en ese tipo de perfiles porque precisamente de ese tipo de perfiles es que se crea Morena. Perdón, huyendo de ese tipo de perfiles es que se crea Morena. O sea, no caer en esa trampa o en ese doble discurso de que sí apoyo siempre y cuando me convenga, ¿no? O sea, aparte... O sea, ya de manera personal que te convenga, no... no... No el interés de grupo, no tal... De país, por ejemplo. Como Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo. Otro ejemplo de lo que es el Apraxis, ¿no? O sea, sí quedó siempre aparentemente bien parado, pero estiro tanto la liga que se rompe y ahorita dónde está Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Ahí está y ahí se va a quedar. Yo veo ya a sus años ya que es verdaderamente lamentable para él. Este... Y no digo que sea una persona honorable porque no lo es. Así como está ahorita o estuvo con Andrés Manuel al principio que tuvo los nombres Siempre ha estado con la gente siempre ha estado con la gente del poder sea quien sea. Así estuvo con Fox también. Exacto. Él siempre ha estado cerca del poder. Entonces es un hombre inteligente es un hombre que quizá no tenga todo bueno digo no tenga todo malo pero tampoco no tiene todo bueno tiene de las dos cosas ha hecho cosas también quizá no todo pero es parte de la fundación de los nuevos partidos políticos Pero hay algo hay algo que decir uno como personaje político debe forjarse una identidad uno tiene una identidad la voz se encuentra a la hora de dar la postura y a la hora de qué actúas y qué sectores apoyas eso te crea una identidad como político Sí, porque fíjate que si te llegas por ejemplo ahorita que estás diciendo estoy analizando tu exposición llegas por Morena al poder Morena te abre las puertas porque te acuerdas allá en el Zócalo que fueron muchos a firmar y que dijo el presidente de la república todavía aspirante o candidato dijo están las puertas abiertas para todos los mexicanos de todos los partidos ciudadanos mexicanos vengan pero los quiero frente a los mexicanos que firmen su adición al proyecto y muchos de varios partidos PRI, PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano todos los varios de muchos partidos fueron y le firmaron y que por ejemplo del PRI que ahorita lo vamos a pasar recuerdo a Alejandro Almenta de los que yo recuerdo así que fueron muy marcados porque él en su momento fue dirigente de PRI en el estado entonces hoy entonces que tenemos después de haber juntado a como como Noé antes del diluvio a todos los animalitos ¿verdad? con todo respeto a los políticos ¿verdad? a todos los animalitos políticos ¿verdad? unos burros y otros jirafas y otros cebras y otros son quimeras y ajá a todos los juntos el presidente y ahora ¿qué vamos a hacer para el relevo? miren hay algo muy claro y refiero mucho a Enrique Dussel por una razón es un filósofo muy reconocido y si algo yo ¿cómo se llama? Enrique Dussel muy bien y si algo yo criticaba antes de entrar a Morena que siempre fui militante de izquierda universitaria comunista radical como le quieran llamar sí, sí, sí cuando me refiría a Morena yo lo que criticaba era que no tenía un fondo ideológico ¿era un movimiento nada más? en una entrevista que apenas tiene con un colega tuyo que es Julio Astillero Enrique Dussel menciona ¿qué dice? menciona que por ejemplo el hecho de irse a un partido político no es que agarres una ideología a la mitad sino que abrazas una ideología y la practicas y la practicas la vives exactamente y la compartes con los ciudadanos es una parte de la población ese es el sentido porque se supone que sí, porque digo perdón que te interrumpa pero se supone que tiene que impactar en la ciudad en la ciudadanía perdón en la población en los mexicanos es una bandera o sea por eso votaron por ti por eso votaron por Andrés Manuel López Obrador porque necesitamos más seguridad porque necesitamos más salud porque necesitamos más educación porque necesitamos menos corrupción porque necesitábamos menos pendejos en los cargos públicos claro ahora hay algo también importante hay que tocar apenas un señor llamado Luis Fernando Salazar un ex senador panista que hasta el 2018 apoyaba a Naya se pasa a Morena a partir me parece también del 2018 sí lo vi lo vi lo vi y precisamente se le increpa acerca de si no va a ser una Lili Tellez ahorita se adhiere ya prácticamente buscando la gobernatura de Coahuila ¿cómo se dicen? ¿por qué es que Morena no tiene pie por qué aceptan tanto advenerizos y yo estoy en la misma postura ok o sea ¿por qué aceptan tanto? ¿qué dijiste? tanto advenerizos tanto advenerizos a ver hablando de advenerizos por favor ingeniero pónganos en pantalla a quienes pudieran ser dos advenerizos para la gobernatura de Puebla a los dos nada más a los dos de Morena por favor vamos a hablar de los de Morena ahorita que ya estamos aquí relajados ya está se me acabó el café fíjate que es muy padre platicar con gente preparada ¿tú eres de aquí en Teixitlán? sí hombre pues felicidades porque necesitamos aquí en Teixitlán es cuna de hombres de gente inteligente ilustre tú eres un joven ilustre de verdad yo te admiro yo te admiro necesitamos esa gente que le meta empuja ay San mira a ver estos son advenerizos sí no más que ser advenerizos a ver a ver no te encontrarías porque dime estos dos de dónde vienen antes de que mostraras a estos dos te estaba explicando antes de que me lo mostraras a los dos te estaba explicando que precisamente la cuestión de saber qué persona se integra realmente en las filas de Morena ok y quiénes buscan nada más un cambio de poder sí por eso te los puse para que puedas tú hacer el contraste exactamente se ve se ve la praxis y se ve a la hora de cómo de posturas ideológicamente entre las cosas a mí me parece por ejemplo que Gerardo Fernández de Oroña tiene también una muy buena propuesta acerca de lo que debe de ser y aparte de todos me parece el que más ideológicamente es más claro sin embargo reconozco reconozco que Oroña quizá no pueda ser el más este el más idóneo para temas de estado no porque él no pueda sino porque se abalanzaría toda la clase este de derecha la clase conservadora en contra de ellos podría perder como ahorita Andrés Manuel lo tiene yo creo que al triple ¿no? lejos de que no pueda lejos de que pueda perder igual gana si es que dice que Morena ahorita está fuertísimo y a quien pongan gana yo creo que podría ganar ahora se trata también de la gobernabilidad ajá creo que Marcelo por ejemplo ha demostrado ser un buen un buen canciller ha demostrado tener buenas este buenas tablas políticas sabe gobernar sabe cómo agarrar las situaciones de crisis vamos creo que es el de los más completos no se le oscurece la mente sobre cómo enfrentar la crisis nos lo demostró ahorita consiguiendo la verdad sí pero a ver tú me hablabas de los advenedizos ¿cuáles son los advenedizos entonces? advenedizos Caso Lili Tellez por ejemplo bueno pero ella es del PAN es del PAN pero por qué por qué partido llegó por dime tú por Morena y se fue y se fue al PAN eso qué quiere decir bueno ponme otra vez por favor a estos dos amigos de de Morena de Morena que quieren la gubernatura de Puebla estos dos personajes ¿de dónde vienen? me parece que Armenta viene del PRI ¿no? no sé tú qué sabes de política no sabes dónde viene Armenta no pues sí de PRI ¿no voy a saber? Ignacio viene de dónde viene tú dime ahora sí ya tú dime yo ya tenía que una verdaderamente no sé dónde viene no sabes no sabes bueno pues este habría que preguntarle porque luego todo niega se les olvida pero ¿qué te parece? ¿qué opinas de ellos? me parece que han trabajado han trabajado bien no sé de Armenta así se le teme que llegue mucho cuadro PRI a Morena ¿no? existe un argumento que tienen mucho los militantes de Morena y es que hay mucho fundador eso y que a veces eligen para los puestos de dirigen ¿por qué esa es la molestia de los morenistas? o para candidatos a gente que no estuvo desde el principio en Morena y que ahora que ya lo he posicionado viene el caso de Armenta no podría decirse tanto así porque yo sé que él ya estaba antes del 2018 si mal no recuerdo corrígeme tú en el caso de Mier no lo sé fue a firmar y todo bien la verdad es que en el caso de Mier no lo conoce Nacho Mier es el laejado político de Manuel Bartlett que hoy no es el tema Bartlett personaje o sea no es el tema ¿verdad? sí, sí personaje analizar ¿no? así es muy aparte muy aparte es complejo su historial pero en el caso de Nacho Mier o sea Nacho Mier tiene el padrinazgo y son primos aparte son primos son primos son primos primos hermanos y los dos vienen del PRI y Nacho Nacho Mier tiene un hijo gobernando un municipio en Tecamachalco donde ya tuvo problemas un asesinato es una tierra bastante peligrosa muy difícil en seguridad peligrosa hay ahí grupos criminales que controlan la zona pasa el tren exacto difícil muy difícil entonces por hoy lo apretaron y Nacho Mier también ahí lo vincularon con el tema de corrupción con el periodista el director de cambio Arturo Ruela por lavado de dinero y todo ese rollo cosas que ya aclaró medio aclaró respecto a lo que me preguntas yo no los calificaría de advenerizos pero hay que ser muy conscientes ponlos al centro hay que ser muy conscientes acerca de con quienes se rodean y cuál es la estructura política que ocupan para llegar a ciertos lugares y esto lo digo muy a pesar de las de las amistades o de las preferencias que tengan mis compañeros de Morena ajá por lo que te decía yo hace rato un principal deber de un militante político es hacer la crítica oportuna cuando haya que hacerla al interior al exterior aquí no se está manejando ningún secreto ni ningún hilo negro claro no es que vengamos tampoco a linchar a un compañero de partido no lo cierto es es construir lo cierto es que sí y esa sí es una crítica muy formal la nueva convocatoria para dirigencia del partido es una tontería que parece una tontería se viene ahorita una etapa de de este reestructuración de las dirigencias y antes y antes de que pasemos a ese tema me parece que la batalla entre ellos dos si es que no sale un tercero se dará de acuerdo a la propuesta de gobierno que tengan y que tanto se apeguen a los personajes que creamos que sean verdaderamente de la 4T ajá o sea no me vas a traer por ejemplo aquí a un superpanista un superperista que ocupe dirección general de gobierno o otro oye y aquí le iría mejor con la a los Rivera realmente le saludan a los Rivera a estos dos para que también sientan la presión a estos dos este políticos con todo respeto como van a decir que a estos dos pues que confiesas me doy verdad a estos dos políticos el senador de la república Alejandro Armenta y Ignacio Mier por ahí tenemos creo que el del presidente de Puebla que es del PAN y que nos está con Eduardo Rivera pues yo creo que ya no tuvo su momento de ¿no le va a alcanzar? no yo creo que no de hecho ahorita en Puebla yo viví ¿quién de los dos le gana? yo viví en Puebla mucho mucho tiempo sufrió un accidente por el 2007 y regresé a Tezutlán pero debo decir que los compañeros de morenistas o no morenistas de Puebla ven el gobierno de Eduardo Rivera en los suelos pero mira ya llevan 6-7 meses y ves que la seguridad está de cabeza la seguridad nada más bueno por decirte la seguridad pero pero tiene toda la zona tiene los distritos de momento de estos dos me puede decir quien le pudiera ganar a quien a Lalo Rivera quien le compite mejor cualquiera de los dos le gana cualquiera de los dos le gana perfecto ahora si ya a los de un lado y te voy a pedir un favor que conforme va platicando el tema de de la reestructuración de del partido vayas pasando las imágenes donde ya fue el dirigente nacional precisamente a esas juntas de información para ver como se van a hacer esos trabajos en lo que tu nos vas platicando de fondo por favor mira yo considero primero que nada que la cuestión de la asamblea como se pretende elegir a los futuros consejeros y después el comité ejecutivo estatal me parece algo hasta violatorio de derechos humanos hay que hacer un registro en línea a ver yo me registro para poder ser candidato demostrar a consejero nacional estatal a cualquiera de las canteras que se esté dando cualquiera de los tres niveles yo me tengo que anotar a la dirigencia hay que anotar si en internet ahí está la parte uno elige el estado todo hay que acreditar pero esto va directo a la dirigencia nacional o a la estatal a la comisión nacional de elecciones a la nacional la comisión nacional de elecciones es la encargada de regular toda esa recibe tu así es evalúa y finalmente decide si eres apto o no para ser elegido y se publicará el 22 de este mes ahora ¿y cómo pasan los filtros? no sé no lo sabemos de qué manera se me va a decir a mí que no no puedo participar o a Juan o a Pedro ahora hay una deficiencia hay una deficiencia ahora la elección interna de un partido político es para militantes no para el público en general no externos sin embargo ahorita cualquiera que quiera votar por Morena puede afiliarse y puede descargar el formato y llegar y votar con lo cual por ejemplo viejos caciques podrían fácilmente llegar y hacer una votación en masa señor para cualquier lugar en donde va a estar la legitimidad entonces de gobierno ahí del principal partido o sea se puede manipular al interior se puede hacer se puede hacer lo van a hacer entonces así es lo van a hacer no te garantiza que queden los consejeros que conviene a Morena y al partido y eso es lo que decía yo al principio de que es la ideología y que es la praxis bien la ideología tiene que imperar aquí la tiene que haber debate asambleario de los distritos la convocatoria solamente dice que puedes llegar votar e irte eso es todo no va a haber asamblea señores ajá o sea no te vas a poder expresar como se si voto por Juan Pérez y no fue regidor anteriormente del PRI no o que me impongan aquí como en el caso de Tezucán donde nos imponen a un regidor de Morena que es Iván Bautista Rivera que es de Tatlauqui no ni siquiera es de aquí y es regidor de aquí de Tezucán por Morena sí 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 el de salud o sea donde está la democracia ahí quien los elige y es igual con el método de las encuestas señor ajá qué método qué empresas cuáles son las circunstancias por las cuales él es mejor y este no ajá qué preguntaron por qué no consideraron a este y estos no sí ajá no venimos aquí para aceptar dedazos o sea si yo me voy a portar como una persona que quiero ser consejero y quiero llegar a representar una secretaría o ser dirigente estatal está la asamblea distrital voy a decir las cosas que pienso al escrutinio público sí y que me chiquen de los militantes que me la mienten que me aplaudan que me digan lo que debe de hacerse que llegue otro y me confronte eso es una asamblea para que ellos decidan así se crean los movimientos revolucionarios eso es lo que se debe de hacer debatir no agarrar y con un dedo y con un dedo decir quien me dice Morena no lo está haciendo yo voy a decir lo que creo quien me dice que no están elegidos ya ahorita los consejeros ya nada más es cinco mujeres y cinco hombres ya nada más están haciendo el protocolo cumplir con el estatuto ya nada más para darle legalidad y ni siquiera cumplirlo como debe de hacerse o sea quien me dice que eso es algo democrático y por qué debería yo aceptarlo no señores en la izquierda estamos acostumbrados a decir que las cosas deben de cumplirse como deben de cumplirse y si hay debate y de ideas y hay confrontación que bueno y si no me va a hablar Juanito Pérez y si no me hablan los líderes de Morena Teciotlán quienes quieran nombrarse como tal el presidente de Teciotlán que ahorita es de Morena Conchita González Molina este no sé quien sea y Carla Martínez Gallego que es diputada que es diputada y que no viene Esther Martínez que es una buena compañera de izquierda un saludo para Esther Martínez que realmente es una operadora electoral profesional y es leal al proyecto de la Cuerza de Transformación es buena compañera y viene desde antes no 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 ella viene desde antes eso es a lo que voy eso es a lo que voy o sea un partido político requiere identidad y ella tiene identidad es un ejemplo y requiere debate y requiere debate ajá o sea no se está dando no se está dando señor no se está dando la elección viene muy muy este tocada viene muy amañada vulnera los derechos político-electorales que son cuestiones constitucionales ajá y que son un principio tan dogmático y tan de supremacía política-constitucional que tú puedes cambiar lo que quieras en la constitución menos la cuestión del voto libre y secreto ajá y la representación pero hay que entenderla en su sentido ontológico ¿no? hay que debatir hay que conocer hay que confrontar a los que quieren ser para que después les puedes reclamar ¿cómo vamos a saber que se registró si es realmente de morena? yo te aseguro que ahí va a venir mucha gente que viene de administraciones anteriores o de las actuales y van a ser consejeros ¿no? ¿cómo les vamos a reclamar que cumplan con lo que acaban de hacer? ¿ves como la praxis se separa de la ideología? o sea no podemos ser un partido y perder la identidad con tal de que las cosas salgan rápido ¿no señores? las revoluciones no son rápidas ni son buenas ni siquiera son amables a veces pero hay discusión y hay debate y es lo que debe hacer y es mi crítica muy formal contra esa convocatoria ¿qué propones? que se reorganicen las bases que se reorganicen sí que lo hagan que rompan las votaciones si no les parece ¿cuál es el riesgo en caso de que no no escuchen a la militancia como tú que está siendo muy objetivo ¿cuáles son los riesgos que se corren cuando la dirigencia cuando la comisión de procesos internos cuando las comisiones para hacer los cambios que se tienen que hacer la reestructuración de los comités y todo eso ¿cuál es el riesgo siguiente? el principal problema del PRI y del PAN es que tienen que inventarse fantasías que no son ciertas para poder para pretender influir en la gente pero no son verdades se creen realidades porque son partidos de cúpulas de dirigencia aquí nos está escuchando este Mario Delgado voltea mira ahí está Mario Delgado viéndonos que nos escucha ya nos está escuchando está tomando nota Mario Delgado ajá ajá y el riesgo de hacer esas designaciones por nomenclatura por comité central por dirigencia es eso se crean realidades que se empiezan a separar de la base ajá la realidad de acuerdo a lo que a mí me interesa la realidad que yo quiera creer por eso la que yo quiero creer con mi grupo porque así me conviene la que a mi grupo le conviene como le conviene su realidad a Ricardo Monreal a Claudia Seman a Ebrard a Augusto a Alejandro Armenta a quien sea no sé no sé no sé de qué grupo sea la Comisión Nacional de Elecciones solo sé que parece que el esposo de la exiputada o diputada Cristal Denses que no sé de vecinos ¿cómo se llama? no me acuerdo ¿cómo se llama? ok él era el presidente eso deben tenerlo muy en cuenta bueno aquí como estamos en Teciutlán porque o sea Morena en Teciutlán ¿qué pasa con Morena? ¿quién es Morena? o sea ¿quién tiene? o sea nada más hay consejeros o hay un dirigente no hay dirigentes cada quien anda en su desmadre o sea no hay dirigencias municipales hay consejeros distritales porque por un lado está Saulana por otro lado está otro grupo y por otro lado otro grupo por otro lado Morena que ya son nuevos Morena que venían de Compromiso por Puebla y antes del PRI y así ¿no? o sea vaya entonces realmente sí sí confundé en el sentido de que yo he ido a varios municipios donde dices bueno ¿y dónde está Morena? pues sí es que les vuelvo a repetir el hecho de que no se hayan renovado las diligencias que es otra cosa que le había de criticarle mucho al partido desde 2018 para acá han hecho las diligencias eternísimas sí o sea eternas caray cinco años vamos y si este proceso sale mal cosa que puede pasar es que se prorrogue hasta el 24 tenemos una diligencia súper ineficiente ineficiente en todos lados por ejemplo el actual el actual dirigente Aristóteles Belmont el del estado sí no sabemos quién es ni se ha aparecido ni cuando viene se reúne con dos o tres por ejemplo con la gente de su séquito que no sabemos o los que le pagan los viáticos son efectivos o no no lo sabemos este la crisis ¿cómo se llama el dirigente estatal? Aristóteles Belmont por favor dirigente aquí de Puebla póngase las pilas escuche usted sí o sea hay que no estamos en ánimos de que se linchen a los compañeros que son dirigentes pero hay que ser críticos y que escuchen que escuchen que acepten y que corrijan y hay que señalar a quienes sí han caído en esquemas de corrupción como en el caso de algunos hay que moverlos oye ¿qué pasó con Cotoñeto? ah desconozco no lo sé ¿pero lo abrieron o qué? no tenemos que mandarle no te podría muy cerquita del gobernador es lo que yo sabía oye el gobernador ¿con quién crees que estén los afectos del gobernador en el caso de Nacho Mier y Alejandro Ormento? híjoles es un misterio ¿no? es un misterio sí buena respuesta eres muy inteligente oye pero para contestarla voté pronto es un misterio es la respuesta correcta porque efectivamente es un misterio porque fíjate pon la foto de esos hombres en medio porque a la gente le encanta verlos este dígate este Nacho Mier viene apadrinado por el exgobernador de Puebla y hoy este director de Comisión Federal de Electricidad el dinosaurio Manuel Bartlett es hijo político quieren Puebla o sea no lo quiere Nacho Mier comenta que quien quiere Puebla es Manuel Bartlett a través de Ignacio Mier Velasco eso es lo que se escucha en los correos políticos aclaro no es algo en Radio Pasillo en Radio Pasillo ajá y en el caso de Alejandro Almenta Mier quien hay que recordar que fue el más votado en el 2018 más votado que Andrés que que Marte Erika y que Miguel Barroza Huerta en favor de Morena que le dio buenos votos la verdad si le si le abonó o sea fue una jugada buena para Morena y una jugada buena para Alejandro que logró ganar la senaduría junto con la tesiuteca este Nancy de la Sierra Nancy de la Sierra entonces a Alejandro Almenta Mier lo apadrina él seguramente los dos van a decir que no tienen padrino porque eso es lo que tienen que decir pero yo como como mi boca no es ¿qué dice el presidente de la República? mi boca mi pecho no es bodega como mi pecho no es bodega yo digo lo que dice el presidente de la República ¿verdad? como mi pecho no es bodega Alejandro Almenta tiene como padrino político a Ricardo Monreal entonces se pone en la situación interesante porque complicada ajá porque los dos tienen con qué con qué entrarle aquí se va a decidir fíjate por eso sí tienes toda la razón en lo que planteaste porque se va a decidir la candidatura no por las encuestas no por democracia no porque la gente va a votar y va a decir yo quiero que sea Ignacio Mier o Alejandro Almenta se va a decidir de acuerdo a los movimientos del ajedrez político de la cúpula en el país y el jefe político de este país es a Luis Manuel López Obrador y quien le opera y quien le opera y quien le opera perdón y quien le opera el partido es Mario Delgado y ahí metieron a a a a este ahora sí que a los aspirantes a Ricardo Monreal porque ya lo invitaron a la elección de de este año que es allá en donde se va a jugar la gubernatura la del siguiente año la del 2003 la del estado en la del estado de México no lo invitaron que se enojó tal vez que hizo su berrinche y todo y dijo yo voy a padecer en la boleta dijo este Ricardo Monreal ya después se calmó y en la de Coahuila apareció sí 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 ahí en el de Coahuila tiró este Ricardo y luego pasó este Mario y que le responde y luego pasó a Augusto y bueno era una tiradera entre ellos dentro y el público es lo que te digo de las asambleas se necesita debate no están de acuerdo que bueno partanse el queso ahí en tribuna digan lo que deben de decir confronten y decidiremos está bien verdad y es lo que te digo yo tú quieres que corra sangre quieres que diga que me decanto uno de los dos ¿cómo? no 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 pero mira no pero yo no quiero que te decantes no 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 permíteme no yo estoy preguntando tú di lo que tú consideres que debas decir te lo digo entonces yo creo que de los dos si no sale un tercero deben hacer eso confrontar que se confronten que digan que al final de cuentas la elección del candidato sea de base o sea de cúpula será con el que mejor se identifique y con el que mejor apoyen la ciudadanía también debo decir ese tema es muy complicado por eso ¿cómo encontrar el balance entre ideología y traxis? el equilibrio ¿cómo encontrarlo? la manera en cómo se elijan a los consejeros estatales y nacionales pues también tiene que ver acerca de cómo se elijan a los candidatos por supuesto finalmente ¿quiénes van a ser el fin? por eso tu lucha es válida por eso tu argumento y tu reclamo a la dirigencia nacional y estatal es válida de decir si no hacemos democrático nuestros procesos internos pues menos van a ser democráticos los procesos para elegir a los candidatos para la gubernatura la presidencia de la república las senadurías los diputados federales locales y presidencias municipales y militantes por ejemplo el periodo pasado de 2018 los militantes de Morena pretendieron hacer un 2000 este no sé si fue 2000 fue 2000 2021 se pretendió hacer una especie de reuniones para que se determinara quien era el mejor posicionado al final quedó el actual presidente no sé de qué manera haya sido pero lo cierto es que nunca se les dijo a los militares de Teciutlán cómo es que se había elegido un externo ¿por qué? ¿cómo? ¿de qué manera se eligió? pero no lo más fue Teciutlán ¿por qué? no lo más fue Teciutlán pero es lo que te digo la cúpula puede hacer todos los acuerdos que quiera porque había que ganar Puebla pero la consecuencia va a ser que en algún momento va a perder identidad del partido y va a perder apoyo de la base Andrés Manuel no va a estar 50 años no va a estar ni siquiera 10 le quedan 3 años o sea quien va a seguir con con su quien pudiera seguir con su proyecto de de la cuarta transformación es Claudia Sheinbaum ella es la que siempre ha estado pegada yo 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 elegiría a mí me mueve más el corazón Claudia Sheinbaum la que reconozo que Marcelo es buen es buen candidato lo que pasa es que es buen producto sí sí como que muy este ajá es científica ¿no? es científica es académica sí sí es académica es como jurado de tesis exacto pasa no pasa pero es una mujer de resultados sí pero como como dice como manejó la pandemia sí como dice como dice Noroña o sea el que quede de los dos para mí está bien y los dos tienen que ver con el asunto este de la línea 12 del metro donde murieron 27 ciudadanos y la oposición con eso les está poniendo el dedo en la llaga a los dos porque si es algo porque si es algo que hay que responder ¿verdad? que hay que responder sí hay que dar la cara así es no podemos tener políticos cobardes que piensen que la sociedad que los mexicanos y que la militancia de Morena pues es tonta pues que los dos den el paso de fe ahora sí como una como una cuestión porque ve que oculta los dos se han estado ocultando para más el presidente de la república da algunas cosas bueno siempre da la cara todas las mañanas siempre da la cara todas las mañanas la verdad es que yo lo admiro admiro su este disciplina aparte en la cuestión del metro hay que analizar que es un sistema muy complejo aparte de todo y mucho poder tiene por ejemplo el sindicato de trabajadores pero es que todos lo tenemos que si un tornillo se cae hay que ver a quien culpamos sí es la verdad oye estuvo bien interesante hay mucho tema por delante creo que ya les dejaste tarea a la dirigencia nacional a la dirigencia estatal y a la militancia de Morena en el país cuál es el último mensaje que les quieres dar que no se callen en esta charla que no se callen que critiquen hace bien aporten nunca pierdan la ideología es lo que hay que tener en cuenta siempre y pues no hay que ser cobardes compañeros hay que entrarle sin miedo al éxito sin miedo al éxito si Morena no entiende lo que acabas de exponer puede perder pues no y entonces van a hacer lo que quieran si no hay riesgos o hay si no hay riesgos de perder entonces va a decir si no vamos a perder de todas maneras perder qué pues de entrar a la identidad o sea cuánto pueden perder y pueden perder elecciones pueden perder presidencias pueden perder diputaciones en el terreno inmediato no creo que pierdan la elección en el terreno futuro pueden hacer que se vaya al traste ahora de nada va a servir 12 años de buen gobierno con un presidente de derecha que llegó como pasó con Ecuador con Lenín Moreno o como apareció en Brasil cuando quitaron a Dilma todo esto que creemos ganado no está completamente ganado y la lucha nunca se acaba fíjate que sí y fíjate que yo no sé pero hay mucha pobreza hay mucha pobreza este Luis perdón pobreza hay mucha pobreza mucha pobreza y la gente se pregunta cómo le voy a hacer para comer no hay empleo este faltan medicinas de verdad no hay medicamentos la inseguridad está al tope los asesinatos los feminicidios o sea el país el país sin responsabilizar a nadie tú pregúntale a la gente y te va a decir es complicado sí hay zonas que están controladas por el crimen organizado ya zonas te estoy hablando del norte donde ellos son los que tienen el control total de pueblos completos de municipios completos donde ni siquiera se mete el ejército o la guardia nacional o están en la completa indefensión entonces todo eso la gente cuando se mete la mano a la bolsa y no tiene dinero cuando va a buscar un empleo y no lo encuentra cuando tiene que un servicio de salud y no hay medicamento o ni siquiera hay doctor o sea todo eso todo eso lo sufre la gente pobre la gente humilde no lo sufre el que tiene dinero el empresario por eso les digo abracen la causa compañeros no te ven a criticar pero llevamos 4 años y la gente digo si está desesperada puede ser puede ser un trabajo puede ser un trabajo a lo mejor de 20 años mínimo verdad al menos pero abracen es lo que le digo a los compañeros o sea no se suelten no pierdan la fe abracen la causa por el bien de México primero a los pobres y no les de miedo pero mientras no sea que primero chingares a los pobres porque está cabrón no 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 por el bien de México primero a los pobres y esa es la causa ajá si no cumple ninguno de esos políticos que acabamos de hablar de todos o que sean de Morena el partido que sean si no abrazan esa causa a la fregada está dicho aquel político o pseudo político que pretenda que pretenda algún cargo de elección popular o una posición de gobierno si no abraza la causa a la fregada a la fregada dice aquí nuestro buen amigo Luis Enrique Bruno quien es miembro quien es miembro de Morena y tiene toda la calidad moral para hablar del tema además es un hombre preparado que conoce y tan es así que en su exposición quedó todo más que claro muchas gracias amigo amigo por estar con nosotros y usted que nos sigue a través de las plataformas de visión red finalmente es quien tendrá la mejor opinión su amigo Carlos Martínez que tenga una excelente tarde Carlos Martínez Presenta Visión Red de mi la fecha la fecha la fecha y la fecha